El Festival Porteño 2023, desarrollado del 10 al 11 de junio en Puerto Huarnei, concentró a cientos de deportistas que participaron en diversas competencias. El sábado 10 de junio se realizó el segundo Festival Agro Vive Huarnei, escenario donde la Asociación de Vitivinicultores presentó sus vinos de diferentes cepas, siendo la novedad el vino blanco llamado San Lucas. En esta oportunidad para Huarnei vamos a posicionar un vino de buena calidad, que es un vino blen blanco que va a servir para acompañar con la gastronomía local y en especial con el pescado. Una empresa privada, Mineranda Mina, que viene apoyando a los agricultores con la mejora de productos, las semillas de uva para que puedan salir buenos vinos y buenos estilados de uva, tuquillo. Entonces gracias, agradecemos como autoridad y seguimos trabajando de la mano concertadamente. Horas antes, se inauguró la vitrina de bebidas ancestrales en el restaurante Pez de Oro. Ahorita vamos a activar, ya faltan 30 minutos para la competencia, así que de todas maneras hay que activar el cuerpo, hay que calentar, nos vamos a meter al agua en un ratito. Salimos de Puerto Barmey, en la playa se nadaron 750 metros, luego hicieron la transición acá cerca de la plaza, montaron 20 kilómetros de bicicleta y de ahí los 5 kilómetros de carrera. Estuvimos a varios atletas de élite, todos muy buenos, la categoría masculina estuvo muy reñida. Han estado todos los principales representantes de Perú de triatlón y este circuito es súper desafiante, el mar estuvo lindísimo, muy tranquilo. Sí, estas carreras son a tope, definitivamente alucinante. Lindo organización, lo hemos pasado lindo, ¿verdad? Luego vino el cross country con bicicletas de montaña, a los que se sumaron el voley playa, música y la feria gastronómica, con diversos potajes marinos y criollos. Los beneficios que tenemos nosotros como comunidad al fomentar este tipo de desarrollo turístico, para nosotros es muy importante ya que nosotros crecemos, nuestro movimiento económico va a subir un poco más. Además de las actividades deportivas y gastronómicas, el evento fue una gran oportunidad para hacer turismo en Guarmey y conocer otros encantos como las hermosas playas de Tuquillo, el castillo de Guarmey y la cava de la tradicional chicha guarmeyana. Esta actividad deportiva ha hecho que los hospedajes estén totalmente copados. Entonces, todas estas actividades que se están haciendo, están apoyando mucho al emprendedor, al micro y al mediano empresario. El Festival Porteño 2023, que busca promocionar el deporte y el turismo, fue organizado por la Junta Vecinal de Puerto Guarmey, la Municipalidad Provincial de Guarmey, la Federación Deportiva Nacional de Triatlón y el apoyo de diversas empresas, entre ellas Antamina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!